Llegó el momento esperado, la verdad que es una alegría inmensa volver a esta escuela y más que esta escuela, nació en el campo de mi abuelo materno, así que me acuerdo de cuando estaban los ladrillos del desarme de la escuela, pero nosotros vinimos todos acá, mis hermanos, toda la familia completa. Miguel, contame de qué años vos, tus hermanos, fueron parte de esta escuela como alumnos. Y calculá que hace 50 y casi 62 años que yo empecé el primer grado acá en la escuela, así que esto fue en el 60, 60-61 que yo empecé a venir acá a la escuela, que hice mi primer grado con Alineo Rivolta, que la estoy esperando para saludarla, y en tercero a sexto lo tuve a Beti Ochoa, que nos dejó no hace tantos años, así que fueron las dos maestras que yo tuve acá en la escuela. Miguel, algo en común que encuentro cuando hablo con cada uno de ustedes, que sus padres como comunidad eran y trabajaban en pos de fortalecer esta escuela a través de la cooperadora. Sí, la verdad que en aquella época se extraña mucho, porque hoy no se trabaja de esa forma, a tal momento, bueno, en aquella época éramos muchos alumnos, había padres de sobre, todos vivían acá en la zona. Mi papá fue en la comisión, tuvo varios años como presidente, secretario, tesorero, Juan Romani, Lombardo, Arnaldo, Murguitio, Oscar, o sea que son toda gente que desgraciadamente hoy no la tenemos en este mundo, ¿no? ¿Y qué te genera hoy encontrarte con tus excompañeros y bueno, y esperando a quien fue tu docente? Y esto me genera muchos sentimientos encontrados, porque como era el uno, me encontré con viejos compañeros que hacía, qué sé yo, 40 años que no los veíamos, tengo mi tío, el hermano de mi mamá, González, que también, que hoy está vivo, encontrando a Rogelio Tarantino, a Poiguita Mastroliberto, a Carlitos de Sogo, todos viejos alumnos de esta escuela, entonces eso te genera, entre otros, ¿no? Porque me estoy olvidando de algunos, y después encontrarme con los que vinimos junto a la escuela, esto no tiene precio todo esto. Bueno, Camila, usted fue miembro de una de las cooperadoras de la Escuela La Blanqueada. Sí, miembro, y después hicimos el galpón, trabajamos como no sé qué. ¿Qué edad tiene, Camila? Ah, ¿quiere que le diga? Sí, sí. No, 29. Bueno, ¿y qué vivencia ver esto, que cumple 100 años y que usted fue parte? Son recuerdos hermosos que uno ha pasado acá, y que ahora está adelantado la escuelita, está todo muy linda, muy limpita. ¿Usted mandó a sus hijos a esta escuela? Sí, tres hijas mujeres, las tres vinieron acá, y Graciela, esta es la más chica, vino de primero a séptimo grado, con la señora... Vilta. Vilta Martínez de Testa. Bueno, Graciela, hoy, encontrándote con tus seis compañeros, ¿cómo vivís esto? Con una gran emoción, porque no nos esperábamos llegar a festejar todo esto tan lindo, y bueno, muchos recuerdos lindos, muchas vivencias, tenemos desde muchos años. Mi papá, que estuvo muchos años en la cooperadora, él fue el fundador del Mástil en el año 1961, y siempre fue un trabajador incansable para la escuela. Y bueno, y es como que uno tiene esa herencia, que tenemos que seguir luchando y tenerla la escuelita lo más linda posible, para que muchos niños vengan y estén confortables, y se sientan con un confort mejor, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de festejar los 100 años, reencontrarnos con toda esta gente linda de la blanqueada, porque es gente hermosa, somos como una familia. Sí, la verdad que hoy tengo una emoción terrible recordar que tenía 7 años, 8 años, cuando corríamos acá en los patios de la escuela. O sea que para mí es una gran emoción que tengo, llegar, que la escuela cumpla 100 años y que se mantenga en pie con sus alumnos, con sus docentes, o sea que es importantísimo que la blanqueada siga funcionando. Que la escuela tenía 20 años, ¿no? Cuando vos empezaste a venir a esta escuela. Sí, sí, 20 años. Y ya cumplimos los 75 que vinimos acá, se festejó los 75 y ahora llegamos a los 100. Quiere decir que son muchos años que han pasado. Desde que comencé acá a la escuela son 80 años, que parece ayer, pero son 80 años que vamos transcurriendo. Carlos, ¿dónde vivías? ¿A cuántos metros, cuántos kilómetros vivías de acá de la escuela? Acá estaba a 5 o 6 cuadras, por la venida Mitre, la prolongación, ¿no? Y nos veníamos a la escuela a caballo porque en aquellos tiempos no había ni bicicleta, no teníamos ni otro medio. Y teníamos los caballos que siempre los teníamos para el trabajo y también los teníamos para la escuela. ¿Y hacían alguna carrerita con otros? Hacíamos carrera con la familia, los chicos de Guasaroni, que tenían un pangaré, en la cual yo tenía una ceguita bastante buena y largábamos de acá y hasta las 5 cuadras íbamos palo a palo. O sea que era hermoso salir de la escuela y salir al galope con los caballos. Bueno, ¿qué te generó hoy como pensamiento, como análisis cuando ingresaste hoy aquí, 100 años ya a la escuela en la cual vos fuiste parte? Yo me llevo una grata de emoción, me llevo un recuerdo hermoso de esta escuela. Han pasado muchos alumnos que quizás yo después de que yo ya no concurría más a la escuela han pasado, pero sí los conocía porque éramos del barrio, una barriada hermosa, donde todos los vecinos éramos una familia, todos juntos, siempre colaborando con la escuela. Era lo más importante, la comunidad de las escuelas rurales es hermosa, donde todos participan, todos ponen su granito de arena y en la cual se mantienen así los establecimientos.